Yo voy a coincidir plenamente con quienes me han precedido en el uso de la palabra sobre la valoración muy positiva, verdaderamente muy positiva, de este primer barómetro de la bicicleta en Vizcaya, que nos está ilustrando sobre los usos y consideración que las personas usuarias tienen al respecto. Estamos seguros que se continuará en esta línea de captar información directa para que redunde en un valor añadido, en una mejora del servicio. Y por nuestra parte, también entendemos como muy destacable la utilización de la bicicleta como medio de transporte. Hasta ahora, la bicicleta ha estado muy ligada al deporte y también al ocio. La consideración de la bicicleta como medio de transporte, sin ningún género de dudas, va a redundar en una mejora de la seguridad vial. Porque al entenderla como un vehículo, que es lo que ha sido siempre, los usos, costumbres, el modo de circular y de conducirse en ciudad o en carretera, va a cambiar, va a modificarse.